¡Vámonos! 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 Con la misma orillita de la caleta la caleta ¡Vámonos! En mi casa el carnaval es una cosa muy seria, ni seña de identidad y será bien ni carencia. Pero le puedo jurar que yo nunca me esperaba que a mi niña convertida en mujer el veneno le empapara la piel y su vida en su batea cantando tango me regalará. Ese arte amor votó bien que su cuerpo atesoraba. Y te pido perdón por la injusticia de no darte el valor que corresponde. Perdón por no tomarte en serio niña porque esto solo es cosa de hombre. Perdón por haber sido tan machito y no ver tu desencanto de que sean siempre las mujeres las que sufren, las que pierden, las que se llevan los más. Pero no te rindas te lo pido por favor y sigue en tu batea peleando con su foro. Y yo te juro por mi parte que tuyo me activa de oro. Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas, y ese color sin embargo es gloria bendita para los artistas. Y aunque reciben a cambio todo un calvario de decepciones, que amarillo se pinta en la cara, amarillo son sus corazones. Han dado su vida en su garganta, siguiendo a nuestra palta, a cada vez de sus amores. Fuera, ficuenos, gíbanos, pen munido, una carganta. Grandigos sean los que llegan de esperanza Ra-da-da-da-da-da-da-da-da-da Lhe Чер circumstance, cacarron de mayo que ahora Hawa Montella, defensivamente en Gra elected enания pastinha Esta comunicación es bien bueno Studios y Großem reckless Por eso viva mi calle, viva lo que habita, viva su pobre Yo en las noticias, dentro de las cabezas de toda campa, hay porquerías Y yo con tanta play creo que hay más dentro de la mía, no puede comerse lo que hay más dentro Aunque sea mercurio, eso es muy arrendón, ahora entiendo todo y es que mi hermana pues interesa Y siempre me chilla desde su cuarto que no le coma más la cabeza La gente se vuelve loca cuando llega a carnavales, ensucia nuestra ciudad y hace noche en la calle Y luego dirán que nosotros hemos lo animado Hay que pintar mi canto, no lo ha pedido mi tío Aurelio Yo le he dicho a mi madre, lo pinto yo por cincuenta euros Y todo el resultado, me tono, lo quiero Y ella me ha dicho, me tono, pastelé Me tono, pastelé, cogido yo y lo he terminado Y pintarle salón con su uso de crema, un par de poquita, trabollica La gente se vuelve loca cuando llega a carnavales, ensucia nuestra ciudad y hace noche en la calle Y luego dirán que nosotros somos los animales ¡Quito! El autor que tenemos está súper contento y es que flipa con el cuarteto Y quiere tatuarse los personajes porque su cuerpo aquí en el pecho y en atrás se clica Aquí a la caballa y aquí a la titita A nuestra paquita se la tatuado aquí al lado Y el camaleón no sé dónde está porque el cara dura se ha camuflado La gente se vuelve loca cuando llega a carnavales, ensucia nuestra ciudad y hace noche en la calle Y luego dirán que nosotros somos los animales ¡Gracias! 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 Que bonito, que bonito, que bonito está mi caída. Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito está mi caída. Macarena, mi amiga, estudia una jarta para estar preparada y poder trabajar. Estudió cuatro idiomas, también sin coloría Y hasta clases de pina no recibió latín Para terminar su carreta, el B1 se ha sacado Doble grado en pedagogía y un máster en Barcelona Por luna y por la mañana va una entrevista al Mercadona No se ve este concurso ni se ve competiciones Tampoco se se aplica ahí, van a escucharle mis canciones No sé cómo conquistarte, mira qué pena la mía Yo solo sé que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Centrañita mía ¡Olega, Dios mío! ¡Olega, Dios mío! ¡Olega, Dios mío! ¡Ahora vos! ¡Ahora vos! Ahora vos ha exigido y solo ha sido entrar Que en la escuela se aplique lo del pimpán Al niño le conviene, será todo un acierto Prefieren seguro el viejo adocrino a mí Que piense como su padre, la misma mentalidad Este sistema educativo hace de los niños pingajos Aunque temen que hacer tan libre, su hijo lo mande un día carajo Yo no sé de este concurso ni se ve competiciones Tampoco no sé si a mí cae, van a escucharle mis canciones No sé cómo conquistarte, mira qué pena la mía Yo solo sé que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Centrañita mía Aquí comienza mi batalla en el punto de partida Y a los besos te los vi, y ahora por ti yo doy la vida La vida por la tierra más bonita del mundo, de este mundo La tierra que es como una madre a mi me dio nacer Que te he querido más que a nadie Y no son tiempos pa' quererte Por eso la guerrillera ha llegado pa' defenderse De quien me cuento ni la puerta de mi ciudad Y así Si no te duele Cádiz ya no pasará De aquí Ni los bancantes que te roben, ni un político musero Ni un alcalde que no entiende que su pueblo es lo primero Que mi calle es lo primero Aquí comienza la guerra Y ahora que no tiren bomba a todos los canalleros con barrones Ay, 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 ay Que cabina, cabitana, aprovechan y se sentira a visor Que la guerrillera, que la guerrillera Se ponen las puertecitas pa' que mi cabrillo entre cualquiera Que la guerrillera, que la guerrillera se ponen las puertecitas pa' que mi cabrillo entre cualquiera Y con mi lanza en la mano Yo lanzo miles, miles de canciones Y yo te juro Que la guerrillera, que la guerrillera se ponen las puertecitas pa' que mi cabrillo entre cualquiera Que la guerrillera se ponen las puertecitas pa' que mi cabrillo entre cualquiera La fuerza, la fuertecitas pa' que mi cabrillo entre cualquiera La guerrillera se ponen las puertecitas pa' que mi cabrillo entre cualquiera Y yo te juro Que la guerrillera se ponen las puertecitas pa' que mi cabrillo entre cualquiera Que la guerrillera se ponen las puertecitas pa' que mi cabrillo entre cualquiera Que la guerrillera se ponen las puertecitas pa' que mi cabrillo entre cualquiera Todos poneremos algo de nuestra parte, no metamos más tiempo, para poder salvarte. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!